Bueno, muy bien, aquí estamos, una mañana con sol. Parece increíble en esta primavera secuestrada por esta extensión del otoño extraño en la costa atlántica. Vamos siguiendo día a día el reporte de cómo viene la cuestión del clima para el próximo fin de semana, porque por supuesto el clima influye, juega su partida, quizás no tanto en los grandes centros urbanos. Pero bueno, las condiciones parece que no van a ser tan severas en definitiva y afortunadamente creo que hay que insistir en algo. Estamos frente a una cita con la historia, no estamos en un día más. No es un día para quejarse de que llueve, de que el viento está del sur, que está hostil. También es un pedido a todos los que están involucrados y a todos los que tienen que ver con la cuestión al respecto de la organización del comicio que las escuelas estén abiertas, que se puede ingresar en las mismas. Se ha quitado la resolución que limitaba la cantidad de pasajeros a bordo de los colectivos. Esto ha regularizado el servicio afortunadamente. Así que creo que perfectamente hay que pensar no en tener a la gente en la calle como fue en la PASO, sino que todos puedan estar adentro y en particular ser muy efectivo con el tema de las personas mayores. Hay que ser muy efectivo en eso, hay que ser muy claro en eso. El personal de seguridad que por lo menos en los casos que yo vi en la PASO trabajaba bien, aunque escuché quejas desde algunos colegios al respecto de cómo se tardaba, hay que dar prioridad. Por supuesto que ya tengo cualquier cantidad de comentarios de gente que dice, bueno, mi mamá o mi abuela tiene 92 años, tiene 87 años. La tía Luisa que está en silla de ruedas ya dijo que la vayan a buscar porque quieren ir a votar. Hay unas ganas impresionantes de dar un contundente mensaje cívico de expectativa y recreación de la esperanza. Ayer conversando a la tarde con un querido amigo que me llamó a consecuencia de haber escuchado la entrevista con Mauricio Macri, me decía, lo que hay que decirle a la gente, lo que hay que decirle a la gente es que peor no se puede estar, no hay forma de que nos hagan estar peor, que a partir del 15 va a comenzar un camino de características distintas. Y estoy hablando de alguien que no pertenece al equipo ni que están juntos por el cambio, de alguien que es un economista que mira y que hace años además, pide y pervive por encontrar un camino positivo para la República Argentina. En medio, en el contexto de todo esto van a seguir pasando muchas cosas. Miren, hoy hay una columna de Daniel Santoro donde dice que hay un fiscal que se ha dedicado a hacer una suerte de searching de mensajes en las redes sociales al respecto de lo que insiste el kirchnerismo en llamar la mesa judicial del gobierno de Macri, basado en una denuncia de Moró y Taylade. No sé hasta cuándo van a seguir estas locuras, pero bueno, es con lo que hay que convivir y lo que mucha gente que toma la decisión de participar en política y estar en la disputa del poder tiene que soportar. Hay una convocatoria, entre otros, en Twitter, este maldita comadreja, este argentino de estos dibujos tan geniales que han ilustrado los padeceres y dolores de la sociedad en todo este tiempo pasado. Están convocando para la Plaza Mayor de Ramos Mejía el 12 a una gran concentración. Mirando, por supuesto, antes de tomar este contacto, veo un título que dice, en el frente de algunos todos preocupados por el impacto de la inseguridad en la elección, la oposición mira con cuidado porque él teme el que se vayan todos. No hay ningún riesgo de teme el que se vayan todos. Es una figurita que largó Majul el otro día, están jugando con eso porque les encantaría. Majul ganó mucho dinero y se instaló muy fuerte en un sector de la sociedad con el que se vayan todos. Jugaron mucho con eso y con un término que aborrezco literalmente, que es hablar de la política. No existe la política, como no existe la justicia, como no existen los periodistas. Existen los individuos que en un determinado contexto hacen una tarea. En el día de ayer, en el programa de Nikonás Wiliaski, vi una cosita así al pasar. Estaba Alconada Mon, a quien yo suelo citar como Alconada Blef, ¿no? Y hacía una cita al respecto de una investigadora norteamericana que, según él, ha dedicado 40 años de su vida a hacer un seguimiento del funcionamiento de la justicia argentina. Entonces cita a una universidad norteamericana, cita, además pronuncia mal el apellido de la investigadora, una serie de cuestiones para decir que en la Argentina la justicia es cíclica a favor de... ¡Guau! ¿Cuántos años hace que comparto con ustedes y sostengo que el animal de olfato político más sensible es el poder judicial en la Argentina? Después no sirve aclarar... Bueno, porque hay algunos que en realidad y los que quieren actuar bien la pasan muy mal. A ver, una discusión de poder como la que hay en la Argentina, desde el año 43 en adelante, por tomar una fecha que quizás hasta sea arbitraria, pero tomemos una, en donde la inestabilidad política fue signando la vida de los argentinos, que llevó a que en un momento, creyendo que se actuaba bien, se votara y se promulgara una ley de estabilidad de empleo público. ¿Por qué se votó una ley de estabilidad de empleo público? Para evitar las purgas en los cambios de gobierno. Esa ley que tenía un objetivo político en un momento determinado ha provocado lo que tenemos hoy, un estado en donde cada administración nombra a su gente, después de un tiempo, la mayor parte de esa gente lo que quiere es quedarse adentro del estado, porque es muy cómodo estar adentro del estado, es la mejor posición en la Argentina, no tiene riesgo, cobra seguramente el último día del mes, puede haber un momento de descompensación de ingresos, como ha pasado en este último tramo, donde los gremios se llamaron a silencio, no está UPCN, no está ATE, no está nadie reclamando, nadie reclama nada. Pareciera que el grado de satisfacción que provocan los salarios públicos es tan alto, de tan grado y de tan buena satisfacción que nadie tiene nada para reclamar. Entonces está todo tranquilo, todo quietito. ¿Qué se ha transformado? En auténticas estructuras burocráticas que están a su propio servicio y no al servicio de la sociedad. Esto pasa, lo hemos hablado muchísimo, esto tiene que ver con una cultura y con un modo donde concurrir se asume como si se estuviera trabajando y no prestando un servicio. Pensemos en las cosas que ocurren. La semana pasada entró un virus en el sistema informático de la municipalidad. Esto hizo que se cayera el sistema de estacionamiento medido. Dijeron que esto iba a estar arreglado el viernes. Bueno, inicio de semana les dijeron no, 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 no habrán nada, no habrán nada, no toquen nada, manejense solo con las direcciones .gov. Ojo con entrar a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema es, creo que la última actualización es en la década del 90. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se actualiza? Y bueno, porque hay mucha resistencia interna, porque hay tres o cuatro que lo manejan, tres o cuatro que saben cómo funciona, ¿no? Se mantiene, tienen un nichito ahí, lo tienen abrochado. Encima algunos están vinculados a, llamémosle, la militancia política. Y tenés hoy a punto de jubilarse con las muy buenas jubilaciones del IPS. Yo no sé cuánto va a durar eso, en algún día va a explotar el IPS de tanta gente que se mete por la ventana del IPS, a tipos que llegaron y eran de los muchachos del 83, de esa juventud maravillosa que había descubierto la política y que estaba por la democracia y por la vida y que negaba la violencia como método de acción de la construcción política y etcétera, etcétera. Y hoy son unos tipos grandes que se están por jubilar, que entraron con cargos políticos y se quedaron como funcionarios de carrera, ¿no? Está lleno, los hay de todo, de algunos partidos con más preeminencia por cómo se ha dado la cuestión del poder político en Mar del Plata en función de lo que hemos venido votando los marplatenses. Pero esto se replica, se replica en los ministerios, se replica inclusive en algunas organizaciones del Estado, donde todavía hoy ser hijo de o sobrino de tiene un factor de preeminencia para poder ingresar, con salarios que se han descalzado de la realidad. Y no estoy diciendo que una persona que cumple un rol en el Estado no debe ganar bien, no, todo lo contrario. La pregunta es cuánta planta es necesaria verdaderamente, hay que revisar tanto. Y eso empezó con algo que era bueno, que era probo, que era la idea de decir, ah, no, 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 para, la inestabilidad política del país no la va a pagar el que labura. Perfecto, bárbaro, mirá en lo que devino. Y esto está vinculado a todo un mecanismo de falta de comprensión verdaderamente, primero de que el Estado no es una cosa extraña, digamos, donde en algún lugar, como ese mito que había, que había que ir a donde empieza el arco iris y ahí se iba a encontrar un tazón lleno de monedas de oro. Por fin llegamos a una comprensión de que esto es lo que se paga con nuestros impuestos, de que todo esto es lo que hace que la Argentina sea tan cara, porque pagamos muchísimos impuestos sobre el consumo. Esto es lo que hace que cuando alguien se va a Europa, pero en particular a España, dice, pero ¿con esta plata llené la heladera? Claro, obviamente, si lo que vas a adquirir no tiene cargo de IVA, no tiene ingresos brutos, no tiene tasas adicionales, etcétera, etcétera, todo eso cambia mucho. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a votar el domingo? Muchísimo. Porque para poder cambiar estos marcos legales se requiere de una mayoría en el Senado que ha estado capturado, prisionero, por las tribus peronistas del interior en sus eternos juegos de poder, eternos juegos de poder, de una manera realmente increíble. Ayer, en un cruce en la Nación Más, que está hoy muy distribuido a través de Twitter, Martín Tetás le enmendó la plana muy fuertemente a la candidata de la SOTA, hija del ex gobernador de la provincia y ex referente de la renovación peronista sobre el tema de la coparticipación, ¿no? ¿Cuánto recibe Córdoba de coparticipación? ¿Cuánto recibe Santa Fe de coparticipación? ¿Cuánto recibe la capital federal de coparticipación? Digamos, Córdoba y Santa Fe más que duplican lo que la capital federal recibe de coparticipación. Un tema interesante, Tetás es un tipo que está trayendo cuestiones interesantes al debate. Pero quería, de algún modo, cerrar con esto. Para que la justicia, el servicio de justicia sea mejor y sea más pro, hay que cambiar ciertos parámetros. Ciertos parámetros. Estamos en un proceso de consolidación democrática, estamos en un proceso de gran definición cívica y en una construcción de conciencia republicana que es completamente distinto a lo que hemos vivido en general hasta ahora. Quiero cerrar esto con dos cosas que digo siempre. No es cierto que no hay plata en la Argentina, la plata se la han robado de una manera escandalosa. Y no es cierto que no hay salida a la violencia. Hay salida a la violencia si el sistema de justicia revisa las leyes, las condenas son efectivas, y ayer, aunque hay una disidencia, parece ser bastante profunda en esto porque su vida a tono de campaña, María Eugenia Vidal dijo que hay que bajar la edad de imputabilidad y un rato después, el neurólogo Manes dijo que el cerebro no está maduro hasta los 20 años. Y entonces nos deberían votar a partir de los 16, ¿no? Me parece. Ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!